Muy buenas tardes para todo gente, vamos a hacer un unbox rápido y un unbox técnico a estas hermosas memorias XPG Lancer RGB Rock Certified DDR5, un kit de 2x16GB a 6600MTps que me ha mandado XPG, así que muchas gracias XPG México y bueno, la verdad se ven muy bonitas, me hacen acordar a las Mera, aquí está Mera, pero en este caso no está impresa sobre los heatsinks así que bueno, vamos a ver un poquito, ya les dije, lo a recalcar de este kit es que está certificado para las motherboards de ASUS ROG ahí ven, Certified, ROG Certified y tiene soporte Intel Extreme Memory Profile 3.0 y en los métodos RGB, obviamente al ser ROG Certified está certificado para ASUS Aura Sync que es el RGB de las motherboards ASUS vamos a ver un poquito la caja, XPG por aquí, Lancer RGB de R5 Memory como siempre XPG se luce en sus cajas, su presentación es espectacular realmente aquí tienen la información de la memoria y vamos a ver por aquí, aquí tienen los timings son 6600, C32, preciosa latencia, 32444 a 1.4 volts y obviamente a este nivel son chips SK Hynix y si no me equivoco son MDAI así que vamos a abrirlos, con cuidado, como siempre aquí está la etiqueta que está aquí ahí va XPG, Game to the Extreme muy bien miren los detalles y evidentemente el kit se ve espectacular miren que bonito es un poco diferente al de la es como que este es más gris tipo metal y este es negro pero bueno, me gusta más este color realmente es muy bonito miren de este lado RODE Certified vamos a abrirlas con cuidado ahí va si, son espejadas totalmente ahí tenemos el RTX ON hermosas memorias bueno, estas vamos a probarlas con la Z790 Anchor y la Z790 Apex la White no sé si se dan cuenta pero por aquí al ser espejadas tienen todo un calco que las protege miren que impresionante realmente vamos a ponerlas así ya que tienen el calco y no se dañan RODE Certified XPG o XPG la verdad como les digo siempre me llama la atención muchísimo la presentación y la calidad no solamente la presentación porque como presentación no hacemos mucho sino tenemos buena calidad de chips buena calidad de disipadores heat spreaders miren ven los chips ahí single side MDAI 6600 y de este lado tenemos pegamento normalmente es un pad bastante difícil de quitar pero en este caso haciendo un contacto perfecto podemos ver el otro módulo ven ambos kits ambos módulos perdón haciendo un contacto perfecto para una muy buena disipación 1.4 bueno normalmente he llevado memorias MDAI de DR5 de 4800 y 5600 arriba de los 7200 7400 y más bueno hay que ver el voltaje hay que ver un montón de cosas pero como siempre las voy a estar probando y nuevamente agradezco a XPG México a Data México por estos productos que realmente son sensacionales así que bueno espero les haya gustado es rápido y nos estamos viendo en el próximo saludos a todos chau chau que tengan buenas tardes